Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me come a besos Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me cuenta cuentos Cuando en la noche muy cansada está Si me preguntan qué es lo que más quiero Esa, esa es mi mamá Por eso siempre cuando me preguntan Yo les contesto cómo es mi mamá Una señora muy enamorada Dice, dice mi papá La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y que me hace reír La que me enseña a jugar y que me hace reír Y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá